En plena crisis económica causada por la COVID, el Consejo de Ministros anunció el 9 de marzo de 2021 el rescate a la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones. Esta es la historia de cómo hemos llegado a este jueves, cuando la justicia suspendió parte de ese préstamo. 9 de marzo de 2021, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anuncia en rueda de prensa el rescate de Plus Ultra a través de la SEPI. Consistirá en dos préstamos, uno participativo por valor de 34 millones de euros, este dato es importante para entender qué ocurrió este jueves, y otro ordinario de 19 millones. 10 de marzo de 2021, Voz Populi desvela en exclusiva que el 47% de las acciones de la aerolínea pertenecen a la sociedad SNIP Aviation, presidida por Rodolfo José Reyes Rojas, venezolano cercano a Nicolás Maduro y a Delsi Rodríguez. Además, saltan las alarmas en el sector. La SEPI está diseñada para apoyar a empresas estratégicas de España y Plus Ultra aportan menos de un 1% de las conexiones aéreas. También acumula pérdidas desde que se creó en 2011. El 12 de marzo de 2021, las relaciones entre la aerolínea y el núcleo duro del chavismo salen a la luz. Camilo Ibrahim, próximo a la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez, comparte dos sociedades con los dueños venezolanos de Plus Ultra. Al día siguiente, el 13 de marzo de 2021, se relacionaron a los empresarios venezolanos de la aerolínea con sociedades pantalla en destinos opacos como Barbados y Aruba. Elusión de impuestos, ocultación de actividades fraudulentas, Camilo Ibrahim aparecía en los papeles del paraíso. ¿Quién es Camilo Ibrahim? Fue el 14 de marzo de 2021 cuando pusimos cara al magnate, relacionado con Inditex por ser quien abrió las puertas a la multinacional a través de una de sus sociedades. El 17 de marzo de 2021, Voz Populi desvela en exclusiva que la banca ya rechazó un préstamo a la aerolínea por el riesgo de la operación. Y el 18 de marzo, lo que el gobierno había defendido como una empresa estratégica, parece desvanecerse al revelar este periódico que la aerolínea solo cuenta con un avión. Ese mismo día, Voz Populi destapaba que Plus Ultra evitó la disolución antes de la crisis del coronavirus con un préstamo participativo de 6,3 millones de euros con un banco panameño a finales de 2017. Saltamos al 24 de marzo de 2021. A mediados de 2018, Plus Ultra recibió 2,5 millones de euros de dos venezolanos que aparecen en los papeles de Panamá y en los papeles del Paraíso, vinculados a sociedades en paraísos fiscales. Y al día siguiente descubrimos que en los últimos registros la parte venezolana de Plus Ultra es de un 57%, lo que significa que al no estar al menos el 50% de las acciones en manos europeas, no podría operar en España. 49 días después del acuerdo por parte del Consejo de Ministros para conceder 53 millones de euros a Plus Ultra, el presidente de la aerolínea concede una entrevista a Voz Populi. Aseguró que Euro Europa, también rescatada por la SEPI, llegó a acuerdos con el gobierno venezolano. Estamos en el 28 de abril de 2021. Voz Populi revela una nueva polémica en el rescate de Plus Ultra. El embajador español en Caracas recibió al magnate de la empresa, Camilo Ibrahim, cuatro días antes del rescate. Un día antes, los dueños de la aerolínea disolvieron una sociedad en Panamá. 20 de junio de 2021. Un nuevo nombre aparece en el caso Plus Ultra. Es el de Aurora López, esposa de Rodolfo Reyes, uno de los administradores venezolanos de la aerolínea y que es la titular real de la sociedad que controla casi el 60% de la aerolínea. El 14 de julio de 2021 aparece el informe elaborado por el equipo de Ábalos para la SEPI sobre Plus Ultra, a pesar de que desde el Ministerio se aseguró que no se había emitido ninguna valoración. Este documento concluía que la aerolínea necesitaba el rescate. Aterrizamos en el día 22 de julio de 2021, cuando la justicia ha suspendido cautelarmente parte del rescate a Plus Ultra. Ahora, ¿recuerdan esos 34 millones de préstamo participativo que se había concedido a la empresa el 9 de marzo? Es esta parte la que los juzgados de Plaza Castilla han congelado. Habrá que esperar a la última palabra de la justicia que determinará qué ocurre con los 53 millones de euros del préstamo concedido a Plus Ultra.